¡Extasis! Nunca me animé a mostrarme, amor Nunca penetré en tu mirar ¡Extasis! ¿Sabes que voy bien a existir? Una forma de amor No hay nada que usted tenía ¡Extasis! Yo sé que existe amor en tu piel ¡Extasis! Yo sé que existe amor en tu piel Y no voy a esperar Y no voy a correr Y no voy a ganar Y no voy a perder Y no voy a comer Y no voy a perder Y no voy a perder Y no voy a perder Y no voy a perder